El ministro del interior se ha mostrado más benevolente con Torra que con el diputado naranja que este jueves fue expulsado del parlamento. No puede disimular su inquina a ciudadanos Fernando Grande Marlaska no puede decir que Quim Torra esté defendiendo a presuntos terroristas, pese a lo sucedido este jueves en el parlamento, pero si puede abroncar a Carlos Carrizosa por pedir el 155. Son los dos titulares cruzados que ha dejado este viernes el ministro del interior en la SER, que no obstante ha defendido la operación de la Guardia Civil, aunque en privado se enfadó con los mandos por no suministrarle información, como desveló el mundo, y las garantías de un estado de derecho. Yo no puedo decir que Quim Torra está defendiendo a presuntos terroristas, ha afirmado con todas las cautelas pese a las acusaciones de terrorismo que pesan sobre los miembros de los CDRS detenidos. Más beligerante ha estado con el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en el parlament, Carlos Carrizosa, que el jueves fue expulsado del parlament después de una discusión con los independentistas por su apoyo a los detenidos. Grande Marlaska le ha recriminado públicamente que pida la aplicación del artículo 155 ya. Hay que ser muy cauto en las palabras, las palabras son muy importantes. En los discursos hay que ser muy cautos, incluso en los discursos defendiendo el ordenamiento jurídico como hacemos todos, como hacemos mucha gente, ha sostenido. Yo creo que hay que ser muy cautos y está claro que el artículo 155 en caso de tener que aplicarse se aplicará pero para que se aplique un 155 se tienen que dar los supuestos de hecho, la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional. Estamos en un estado de derecho para todos, ha concluido la relación entre Grande Marlaska y CS es entre mala y pésima desde que el titular de interior culpó a los naranjas del escrache que sufrieron en la manifestación del orgullo porque según él iban provocando. Cabe recordar que el gobierno anunció el mismo jueves que impugnará las propuestas de resolución aprobadas en el Parlamento relativas a la amnistía de los presos y a la petición de salida de la Guardia Civil de Cataluña. No obstante, el Ejecutivo aún no tiene claro siquiera ante qué instancia.